Ah, perdimos la pelota. ¿Están los dos laterales allá? Los centrales, se mete el 5. ¿Vos decís que se van a meter tan atrás? Los laterales a su posición, no. Los laterales a su posición. Ahí está, Zabaleta de... Zabaleta y más. Ahora, el trabajo más importante, ¿sabes cuál es? Biblia de 8, y María Valente por izquierda. ¿Qué es esto? Ahora, ¿quién vuelve? Vivala, entre Corujo y Arevalo Río. Señores, Messi para sí. Pilos, por favor, no vayan a la cancha. Si van a jugar así. ¿Cómo dices, muchachos? Esto es ajedrez. ¿Cómo lo pararíamos? ¿Cómo se paran los equipos? ¿Cuándo entra a la cancha? Este viene, no veo nada. A ver, Santiago, para que Horacio no ve. Pero no lo ve ni al lado de la tele. No veo nada, soy mi hombre. Tratá de no tapar la cámara, Horacio. Zabaleta, Otamendi. Pará, no muevas la cancha, pará, pará. Otamendi, Fune, Mori, y este pibe más. Sí. Listo. Macherano, acá hay Viglia, otra Viglia, acá. Macherano, hay Viglia. Este acá. Salí ahí. Messi, acá. Win derecho. Este... Pará, Horacio. Pará, pará. Se le derriba. Este... Este... ¿Dónde está, Vivala? ¿Qué te quiere? Vivala. Sí, quiero la cancha, señor Pagani. Vivala, sí. Así gana cualquiera. Así gana cualquiera. Y ahí hay este. No vas a romper. Este acá. Vení para acá. Mirá que... Un paro verde vale ello, ¿eh? Pero... Pero... Otamendi, como que se... Al final quedó como había empezado. No, no está tan mal. Eso cuando el... Así va a jugar. Y quedó como había empezado. Y después la pelota resuelve. Si viene la pelota, pica la pelota y la pelota va y esto... Mariano. No me empezaba así. Según donde vaya la pelota. Horacio, esto sí... Bueno, sacate del equipo a Messi y a Sabaleta. Dinámica de lo impensado. Está muy cabellón obviamente lo de acá, Horacio. Acá te lo hiciste pelota, no lo volcaste, no lo pusiste a 45 grados. Horacio, puedes ir tranquilo. Dos horas, Esteban, en un... Pará, pará. Si la agarran Messi y Sabaleta, le cobran a que se fuera acá, López. Está buena. Fuera de la cancha. Vamos a casa a Messi, Horacio, que está todo así el equipo. Sí, salió su... Para ponerla en cancha. Puedes ponerla en la cancha, por favor. Ay, Horacio. Casi me mató. Por favor. Messi está acá adentro, acá de Wynn. Para. Bueno, aunque sea que encabecé así. Que encabecé así. Quiero torcido. ¡Va! ¿Qué hagas los bolos ahí de cabeza? Lo sacó de mi... ¡Ahí está! ¡Habrá, Horacio! ¡Habrá, Horacio! Ha quedado desbalanceado el equipo. Pero después, offside. Esperanto, está en offside. Este está offside. Ahí está. Siendo acá, pueden hacer ti, 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 con la pelota. Y este va a correr, ¡oh! Para acá. ¡Qué divano! ¡Pero otra vez! ¡Que vengo fuera de la cancha! ¡Este! ¡Que la cancha! ¡No! ¡Para! Duplicar. No, duplicar no. Duplicar no. No toqué nada. Perdé los puntos. Se aparecen dos o tres. Esteban, estuviste una hora para hacer esto. Me arruinaron la táctica. Escúchame. Pero también, porque Horacio me quiere demostrar. Cuando empieza a moverse la pelota. Pero para atrás está en offside. Pero para atrás está en offside ahí. Horacio, vos lo querés, ya sabemos que lo querés, pero ¿lo respetás a la hora de opinar de fútbol a Ariel Senociadín? Ariel, sí. Lo respeto y lo quiero mucho, principalmente. Pero lo de Vanega. Pero últimamente, cuando habla como un técnico, es como que lo querés más de lo que lo respetás. Sí. Sí, a veces habla como técnico. Cuando hoy explicó la salida de Vanega. Es un muy buen comentarista y especialmente... Ariel Senociadín es nuestro comentarista. Me está difundiendo el libro.